saludos amigos de educación sin frontera espero que estén bien ella de hoy le traemos una información referente a los docentes que entraron a trabajar en el mes de abril antes si no te has suscrito por favor te pedimos que lo haga para que nos ayudes a seguir creciendo en esta gran comunidad educativa comparte este vídeo activa la campanita y recomienda este canal a todos tus amigos educadores y estudiantes porque en educación sin frontera siempre hay algo que aprender ya somos 28 mil 388 cada vez más cerca de nuestra meta del año que sólo 30 mil suscriptores y con tu ayuda vamos a seguir sumando más miembros a esta comunidad educativa bien el día de hoy temprano como eso de las 5 de la tarde nuestro hermano el profe leonardo nos escribió de manera privada para informarnos sobre la respuesta que había recibido una maestra de nuevo ingreso una neo maestra de esta que entraron en el mes de abril y que se apersonó al ministerio de educación y esta es la respuesta que le dieron pero con buenas tardes pues si le digo a la chica que que debo hacer que donde me debo dirigir me dice ya no todos los departamentos te van a decir lo mismo pero yo tengo una constancia de que yo no entré en mayo de que yo trabaje el mes de abril y me dice lo que pasa es que te procesaron a partir de mayo es la información que maneja y así es que estás en el sistema y yo le dije pero es que eso no es así aunque lo hayan hecho de una forma no es así es de otra donde yo puedo ir para comprobar eso me dio no ya con quien tú podría hablar no está pero como quiera te van a decir lo mismo todos los departamentos van a decirte lo mismo y ya con una cara como que si yo le estaba pidiendo a ella ya usted sabe siquiera un servicio adiós la gracia como escucharon en la nota no es muy esperanzadora no se crecen la se va a tomar esto pero hasta nuevo aviso y no se varía la medida no se va a pagar el mes de abril bueno este vídeo fue corto no te vayas y darle me gusta sin compartir este vídeo y sobre todo sin suscribirte así que nos vemos en un próximo vídeo un saludo Gracias.